Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Hoy me siento un poco intimidado por la presencia, la persona que tenemos al lado, una persona súper preparada. Henry, ¿de quién hablamos hoy? Hoy tenemos el privilegio de recibir a Valentina Vargas, una persona que quiero muchísimo. Valentina es egresada de Psicología Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. posee especializaciones en Psicología Social por la Universidad Complutense de Madrid, en niños, niñas y adolescentes y abuso sexual por la Universidad del Caribe, en violencia intrafamiliar por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas y en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene 26 años de experiencia de práctica privada. Valentina ha contribuido también en programas de desarrollo democrático y procesos electorales junto a Participación Ciudadana, en programas de protección a la infancia junto a Save the Children y Plan Dominicana, en programas de prevención de abuso sexual con Save the Children y en programas contra la violencia intrafamiliar junto al Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas. Una tremenda experiencia. Eso fue un currículum, un menú de un picante. Nos sentimos sumamente privilegiados, Valentina, con tenerte aquí en el día de hoy y te agradecemos verdaderamente que hayas sacado tiempo para nosotros. Muchas gracias a ustedes. Es indudable que estos son momentos muy especiales porque permiten la conexión. Me gusta mucho ver caras jóvenes. Me encanta el hecho de que la juventud comunique y quizás nos dé a aquellos que con un poquito de experiencia nos sentamos en la misma mesa a discutir qué temas que entiendo les interesa mucho a esta juventud nueva en estos nuevos medios de comunicación a través de nuevas estrategias para poder abordar temas que me imagino serán de mucho interés. Correcto. Así es. Hoy vamos a abordar un tema, señores, en el cual muchos se sienten dichosos pero muchos no tantos no se sienten tan agraciados por el mismo. Hoy vamos a hablar del amor, señores. ¿Qué tú crees eso? Bueno, esto es un tema... ¿Tú eres de lo dichoso o de lo que no se sienten tan agraciados? Yo voy a arrancar con la primera pregunta. No nos metamos ahí todavía. Todavía no. Valentina, para ti, ¿qué es el amor? Yo creo que de esas cosas casi imposibles de definir, el amor es una cosa casi imposible de definir. Hay definiciones normales, digamos, que corresponden a la parte estrictamente etimológica. Se supone que el amor es un sentimiento enormemente profundo, enormemente significativo, que te vincula a otra persona, con la cual tienes una reciprocidad en el ámbito de la alegría, de la convivencia, de la ternura, de muchísimas otras emociones que están combinadas, confundidas, mezcladas con este concepto que pareciera ser muy amplio y muy difícil de manejar en la práctica. Todo concepto abstracto tiene una teoría y una práctica y creo que el amor es una de las cosas que más se nos complica en la práctica. La teoría está muy clara. Aparentemente para todos es común esta misma percepción, pero es muy difícil definir. Cuando le pregunto a una persona por qué tú estás enamorada de tal persona o por qué tú te sientes que amas a tal persona y empezamos con un listado, un gran listado de cosas, por qué baila bueno, por qué cocina bueno, por qué etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, es muy difícil para los seres humanos explicar lo que sentimos con respecto a otra persona. Quizás es más fácil explicar la profundidad con lo que lo sentimos. Por ejemplo, con esta persona soy más feliz. Aún siendo feliz sola, soy más feliz con esta persona. Con esta persona me siento acompañada o me siento protegida o me siento cuidada. Hablo en femenino porque estoy hablando yo, pero es en términos generales. Entonces, el amor es algo intangible, obviamente, que se materializa de diferentes formas, en diferentes personas y en diferentes etapas de la vida. Por lo tanto, es algo que es complejo definir en términos generales. Y de la misma mano, Valentina, ¿por qué nos enamoramos? ¿Qué sucede a nivel químico y a nivel emocional cuando nos enamoramos? Como el amor es una cosa que comienza por una atracción, hay como dos fases, ¿no? Algunas personas lo definen como el enamoramiento, aquella fase de atracción física, sexual, generalmente, por otra persona, independientemente del género o el sexo. Es decir, estamos hablando en un contexto bastante amplio con respecto a la diversidad sexual. Y esa atracción generalmente tiene que ver con nuestros sistemas. La gente dice, te amo con el corazón. Y yo digo, a veces, bueno, con los riñones, con los pulmones y con otra serie más de cosas que te amo. Porque en realidad la emoción está ubicada en nuestro cerebro a nivel del sistema límbico y está conectada con lo que tiene que ver con la atracción sexual. Cuando hablamos de amor de pareja, ¿no? Es decir, cuando hablamos de otro tipo de afectos que podrían combinarse o corresponderse o correlacionarse con el amor de la amistad, el amor que hay ahora. Estamos hablando del amor de pareja y el amor de pareja tiene un componente que es aquel inicio, aquel enganche, aquella vinculación que está relacionada con eso, con la atracción. La primera atracción que tiene un carácter sexual y que obviamente no es muy explicable. No es muy explicable a nivel racional. ¿Qué te atrae una persona? No sé. Muchas veces no sabemos. Muy difícil decir, bueno, son sus ojos, sus manos. Y de repente uno dice, bueno, el paquete completo o la mitad del paquete. Pero hay algo que tampoco es explicable. Un no sé qué, que qué sé yo. Un qué sé yo. Entre una cosa, entre un no sé qué y un qué sé yo. Que además detona y desata una serie de procesos biológicos que tienen que ver con neurotransmisores, que tienen que ver con endorfinas, que tienen que ver con sistemas endocrinos. Es decir, con una serie de detonaciones internas, si pudiéramos decirlo así, a nivel de sensación, emoción, que son cosas más primarias que lo que nosotros podríamos llamar sentimiento, que quizás lo interpretamos como una cosa un poco más profunda. El sentimiento es una cosa un poco más que la emoción. O sea, es algo súper complejo que nos sucede. No es simplemente me gustó una persona, desarrollé sentimientos, sino es algo sumamente complejo que sucede a nivel cerebral y en nuestro cuerpo. Involucra todo el organismo. Y que entiendo que tampoco, o sea, se puede explicar, porque cuando usted habla de la primera atracción sexual, yo me voy siempre a lo físico, porque es lo primero que entiendo que uno ve el físico de esa persona antes de conocerla. Obviamente. Porque uno puede sentir atracción simplemente antes de conocer a una persona. Obviamente que la atracción es lo que viene por los sentidos. Por eso es que uno dice que la atracción es física. Es lo que viene por los sentidos. Lo que veo, lo que huelo, la textura, lo que experimento a nivel de piel. Se dice, ustedes les enseñan en el colegio, que hay seis sentidos, ¿no? Algo así. Sí, cinco. Son doce o diez. Porque la piel tiene tres sentidos en su... El sentido sinestésico, que es el sentido de posición de la cabeza con respecto al cuerpo. Y la piel tiene tres sentidos. Texturas, temperaturas. Entonces, los sentidos te dan cuenta de algo que me atrae. Que no tiene explicación racional, lógica. Me atrajo esto. Sino que es un con todo. Las sensaciones que me provoca el otro tampoco son muy racionales. Es decir, ¿qué me atrae? Bueno, sí, le vi. Tenía lindos ojos, pero si me doy cuenta, también me atraía su modo de caminar o de moverse o su sensualidad en la forma en que me habla. O sea, también a mí me pasa algo, o sea, personalmente. Y es que, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿cómo te gustan? O sea, tu tipo de mujer. Tu estereotipo de mujer. Vamos a decirle tu tipo. O sea, a nivel de físico. Yo, en el pasar de los años, me di cuenta que yo no tengo un tipo en específico. O sea, yo pude hace un tiempo decir, no, me gustan de tal forma, esto, alta, pequeña. O sea, que usted es porque estándar. Él está contra los estándares, contra los estándares. Pero ya realmente yo me pongo a ver, no voy a hablar solo de mí, sino también de diferentes personas, con los diferentes tipos de personas que se han relacionado. Y hay muchas que no se parecen. Son un contraste, una a un contraste de la otra. Claro, nunca olvides o no olviden que hay un patrón cultural. Se nos enseña a aspirar a ciertas categorías. Por ejemplo, en las mujeres se supone que un tipo blanco, caucásico, alto, ojalá pelo claro, ojalá pelo, no voy a usar el concepto porque es muy racista, pero sí un pelo menos entorsortijado y más lacio. Es decir, la cultura, el amor también es, el concepto de amor también está sesgado por la cultura. No olviden que todo tiene un contexto social y que lo que nos enseñan que es amor funciona en esta cultura de una manera, funciona en esta cultura de esta otra. Hay un elemento humano que nos homogeniza en algunos sentidos, pero la cultura interfiere. A nosotros las mujeres, sobre todo en nuestra cultura latina, se nos enseña que podemos aspirar al príncipe azul. Es decir, el tipo que viene en el caballo blanco, que es lo menos alto, simpático, que nos protege, etcétera, etcétera. Con el tiempo nos damos cuenta que no venía en un caballo blanco, que era un burro y que hay otra serie de condiciones en que la realidad nos empuja. Pero lo que tú señalas es real. Comenzamos por un estereotipo y de repente nos damos cuenta el devenir de nuestro histórico afectivo que me gustó alto, me gustó bajo, me gustó flaquita, me gustó, de repente estaba rellenita y no me importaba mucho. Es decir, o estaba embarazada y continuaba amándola o continuaba deseándola, que es lo que pasa, por ejemplo, en las parejas. En las parejas donde existe quizás el issue de que embarazados no hay sexo. Y de repente tú dices, bueno, pero sí. ¿Y cómo sucede cuando el plano estético, estrictamente estético, es decir, una mujer con una barriga enorme, enorme, unos senos que obviamente que también son enormes, que suda por todo, que tiene gastritis por todo, porque los patitos deben estar cambios de humor por todo y me sigue atrayendo o me sigue gustando o me doy cuenta que tengo particularmente una atracción sexual con respecto a eso, porque es mi pareja, porque es mi compañera, porque whatever. Entonces, en ese sentido, los patrones cambian y tú tienes toda la razón. También, o sea, ya usted habló en el ámbito cultural. También lo podemos ver también en la clase social. Entiendo yo. O sea, en la clase alta, por ejemplo, de este país, o sea, me voy a limitar a hablar de aquí. Los ricos se encatan con ricos. Y yo veo que un cancillo estereotipo de hombre o de mujer. O incluso se puede decir que hasta de apellido. ¿Usted no cree que eso, al final, están con una persona simplemente por la presión social y al final tal vez creen que lo aman, pero no, al final no es amor verdadero? Obviamente que una cosa es el amor como base de la interacción relacional, afectiva en una relación de pareja, como aquello ideal. Se supone que lo ideal es que yo me case por amor, tenga una relación de pareja por amor y que las otras cosas sean secundarias. Pero eso, obviamente que se invierte. Puede ser que alguien me convenga, literalmente, que me convenga. Y tú te sacrificas y decides amar a alguien por conveniencia. ¿Puede funcionar? No sé si funciona. La gente sobrevive, dicen por ahí. Se adaptan. No sé si funciona en el concepto sano de que algo funcione. Ok. Hay un concepto que es sano. Algo que funcione significa que por lo menos nos hace felices a ambos. Y nos satisface a nivel intelectual, de la cotidianidad, de los valores, de los principios y del sexo. Nos satisface más o menos de la misma manera. Ahora, las ganancias secundarias en una relación de pareja son sumamente importantes. Y hay personas que escogen una relación de pareja de determinada manera porque las ganancias secundarias son más importantes que el tema afectivo. Ok. La estabilidad económica, la paternidad para mis hijos o la maternidad para mis hijos. O sea, que es más fácil amar comiendo langosta que comiendo pan, arroz con huevo. Hay gente que dice que sí, pero el precio de la langosta es caro para tolerar una relación de pareja solo por langostas. Solo por langostas. Eso dura un tiempo, me imagino. Ahora, evaluar la felicidad y la satisfacción dentro de la relación de pareja son cosas que también es como medio difícil cuantificarlo. Pero no sé si las personas se sacrifican, pero si la ganancia secundaria para mí, dentro de mi escala de valores, de mi concepto de principios, de lo que yo aspiro, eso es gratificante y satisfactorio, nada. La diversidad es algo complejo, exactamente, exactamente. Valentina. En ese mismo tenor, quiero saber si nosotros, los seres humanos, estamos destinados a construir nuestras vidas en torno a una relación de pareja o perfectamente podemos vivir sin vínculos afectivos permanentes. Cuando digo vínculos afectivos, son vínculos de una relación estable. Es decir, yo mañana decido y digo, bueno, por el que hoy es razón, más nunca voy a volver a involucrarme en una relación amorosa tan seria y vivo mi vida así hasta, no sé, los 60, 70, 80 años. Eso es posible. Es saludable. Creo que deberíamos hacer la diferencia entre una relación de pareja monógama y una relación de pareja no monógama o exclusiva. Eso es un punto muy bueno. Exacto. Pero vamos a asumir que sea una relación amorosa monógama, pero no permanente. No permanente, que no viva conmigo, o sea, llevamos vidas separadas, como si yo estuviera soltero en mi soledad. ¿Sería posible yo llevar a largo plazo esa vida? ¿Sería saludable? Todo es posible. Todo depende de lo que suceda con las decisiones privadas de cada individuo que pertenece a la relación de pareja. Si esto es un acuerdo, las cosas están claras, existe una transparencia, todo puede ser posible y todo podría funcionar. ¿Entiendes? Es decir, por ejemplo, para entender un poco con ejemplos a qué me refiero. En una relación monógama que implica exclusividad sexual y obviamente afectiva, la relación monógama no significa el amor para siempre, por ejemplo. Significa que durante este periodo, en esta relación, voy a asumir el compromiso de una monogamia. La monogamia no es genética, ¿eh? Es decir, no es que hay gente monógama por genética, hay gente que no es monógama. Es decir, la monogamia es una decisión, es un tema de salud pública. Es claro, es un tema de salud pública y también está dentro de los conceptos morales que tú puedes tener o de tu escala de valores. Pero también está dentro de las posibilidades de amar a más de una persona. O sea, que sí es posible amar a más de una persona. Sucede. Hay personas que sienten estar comprometidas más o menos de la misma manera con varias personas. Luis, tú has amado a más de una persona. Al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo. No, ya yo me cambié el apellido, ya no... Ya yo soy pluriamoroso. Pluriamoroso. A mí el que me diga mujeriego está bloqueado. Bueno, usted puede ser poliamoroso o tener muchas parejas. Al mismo tiempo, el pequeño detalle es la transparencia con la que usted maneja ese tipo de relación. Claro, no pintarte lo que no es. O no prometer exclusividad o no abrirte a la posibilidad de decir, soy monógama, me voy a morir monógamo. Es decir, yo creo que en toda relación humana, en toda relación humana, el tema de la transparencia, de la convicción y de la coherencia, el tema de la honestidad con empatía, es fundamental en toda relación humana. Y en una relación de pareja, es más fundamental todavía, porque tengo unos niveles de intimidad con la pareja que no tengo con otras relaciones. Es decir, es una persona con la que yo me despierto, me levanto, me acuesto. Y si formo familia, el compromiso de la transparencia es mayor aún. Es decir, es mayor aún. Ahora, respondiendo tu pregunta, todas las opciones son sanas. En la medida en que la persona no sufra con la opción que está tomando. Yo creo que ese es un poco el límite. Es decir, si es sano que tú vivas en tu casa, yo vivo en la mía, tú no sufres, yo no sufro, podemos tener una interrelación. Vaya. Está muy guay. Es decir, vamos, arriba. Ahora, si eso a mí me hace sufrir, porque tú no duermes conmigo, porque tú no duermes todos los días en casa, porque yo no sé a qué horas llegaste, porque yo no puedo controlarte, etcétera, se torna dificultoso. Y con respecto a la otra pregunta sobre el hecho de poder optar por quedarte solo, afectivamente hablando, entiendo que los seres humanos estamos diseñados como otros mamíferos para vivir en comunidad. Somos personas gregarias. Es decir, los humanos, los animales, somos gregarios, andamos en grupo. Ok. Por lo tanto, es importante para el ser humano ese tipo de relacionamiento. Porque hay una serie de procesos en el desarrollo. Es decir, estamos siendo novios, formamos familias, somos padres, y luego de ser padres hay la salida de los hijos, nos quedamos solos. Entonces, en todo ese proceso, uno de repente tiene que tener también la capacidad de mirar un poco al futuro. Quedarme solo implica muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Ahora, no por no quedarme solo voy a tener pareja obligado, o no por no quedarme solo voy a tener hijos de manera obligatoria, porque me van a cuidar, porque me van a asistir, porque son los enfermeros del futuro. Por ejemplo, ese grado de conciencia es un poco difícil de limitarlo, pero en general las personas tendemos al grupo. Ok. Porque además crecemos y nos desarrollamos en sociedad. Nuestra personalidad depende de nuestras interacciones sociales. Por ejemplo, el concepto que tenemos de afectividad, de amor, depende de nuestra experiencia social. La cantidad de parejas que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, cómo han resultado esas experiencias. Entonces, todo está en un marco sociocultural, siempre. Ahora, hay personas que optan por estar solas, por opción, es decir, decisión consciente e informada. Sí. Ya no voy a sufrir más. Ya basta. O se dan cuenta que no son funcionales. Por ejemplo, yo tenía un profesor, recuerdo la universidad, él era muy sarcástico, y decía que él no tenía novia, porque no le podía hacer ese daño a una persona que él quisiera. O sea, que era pluriamoroso. No era pluriamoroso, él no tenía relaciones de pareja de manera estable, porque decía que él no le podía hacer ese daño a alguien que lo quisiera. Por su personalidad, me imagino, o algo así. Él era un poco complicado, sí. Ahora, ahí, yo siento que, o sea, todo ser humano necesita, como usted dice, cierta compañía, pero también siento que es importante aprender a estar solo. Que muchas personas a lo mejor cometen errores a la hora de estar con alguien, creen que nos enamoramos de alguien, estamos enamorados de alguien, pero al final, cuando vienen, cuando pasa esa etapa del enamoramiento, o de luna de miel, creo que le llaman, ahí es que todo comienza a molestar. Lo que antes no me molestaba, ahora sí. Entonces, creo que cuando uno aprende a estar solo, uno como que identifica mejor qué realmente uno quiere de otra persona, qué busca realmente. Y qué está dispuesto a tolerar también. Claro, lo que sucede es que toda relación de pareja va a exigir, exigir literalmente, que yo pueda tolerar la diversidad del otro. Sí, claro. Y que pueda entender que una relación de pareja no fusiona las almas. Son dos individuos en una relación de pareja. Y si lo comparamos con las matemáticas, yo siempre hago esta comparación con mis pacientes. Somos dos conjuntos, ¿no? Es decir, en matemáticas somos dos conjuntos. Yo soy un individuo, tú eres otro individuo, y hay un punto de intersección. Así se le llama en matemáticas, ¿sí? ¿No es cierto? El conjunto de intersección, creo que se llama. Sí. Mientras más grande es el conjunto de intersección, me imagino que las parejas deben llevarse más o menos mejor. Claro. Pero debe existir. Ahora, las individualidades nunca dejan de existir. Y siempre estoy solo. Siempre estoy solo. Llego al mundo solo, me voy del mundo solo. Yo me iba más por el punto de que personas que no saben estar solas, cuando terminan una relación, de una vez se meten con la primera persona que le habló bonito, o está ahí, le da los buenos días. Claro, pero generalmente no se refiere, quizás ese fenómeno no se refiere a la capacidad de estar solo, sino que se refiere a la dependencia emocional. Dependencia emocional. Es decir, yo dependo, entonces me ahogo, me asfixio, no puedo respirar, si no hay alguien a mi lado que me demuela, que me diga que me quiere, que me traiga flores, que me dé chocolate, bla, 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 bla. Entonces, en ese sentido, son diferentes raíces de la situación. Es decir, yo puedo estar solo, yo debo estar solo, pero yo estoy solo en muchos sentidos. Toda mi vida hay un contacto permanente con mi mundo interior, por ejemplo. Yo tengo un mundo interior, y en ese mundo interior, posiblemente la pareja ni siquiera entre en el total, en el 100% de ese mundo interior, porque es mío. Ahí yo guardo las cosas que me avergüenzan, ahí yo guardo las cosas que no puedo contarle a nadie, ahí yo guardo, y es bueno, es bueno, es sano mantener ese mundo interior. Y eso no tiene nada que ver con la desconfianza en la pareja. Yo puedo confiar en ti. O sea, que es saludable tener secretos, es saludable uno tener un lado oscuro, que uno no muestra a su pareja por más que yo te quiera, por más que yo te ame. Hay cosas que tú no debes o yo no quiero que tú sepas. Eso es saludable, quizás. Entiendo que no es que sea saludable o no, es que todo el mundo lo tiene. Es necesario. Lo tiene, es que lo tiene. Lo tiene, es decir, lo tiene. Aquí nadie me puede decir que le ha dicho a su pareja, le ha confesado todas las cosas que en su vida han sucedido. Ah, imposible. Eso es. Pero fíjate que aunque sea imposible, las personas exigen, sobre todo en nuestra cultura, ese tipo de relación. No confías en mí porque no me contaste lo que tú pasó a los seis años, cuando no sé qué cosa, o no me dijiste. Entonces, vaya. O, ¿tú sabes dónde ocurre mucho? En las relaciones anteriores. El primer concepto de confianza en nuestra cultura es... Hablar de los ex. Háblame de los ex. ¿Y con quién tuviste? ¿Y cuánto estuviste? ¿Y cómo estuviste? ¿Y por qué terminaron? ¿Y por qué terminaron? ¿Por qué esa actitud? O sea, eso lo vemos mucho. Lo vemos demasiado. Demasiado. O sea, antes de aprenderme el segundo apellido de mi pareja, ya queremos saber. Y no todo. O sea, porque no nos vamos a decir, ah, ¿cuántos años de tu infancia? No, los ex. Son cosas puntuales. Los exes. ¿Con cuánta gente tú te has acostado? Sí, eso. Sobre todo el sexo, por ejemplo. Incluso lo utilizan en... No vamos a decir en tu contra, pero sale como argumento. Y nacen peleas de esas situaciones. Por ejemplo, si mi ex me contó, o le contó a X persona, mi ex me trajo a tal lugar, a otro y a otro. Yo le digo, ah, ¿para dónde tú querías cenar o para tal lado? Ah, porque eso te acuerdas fulano, tú fuiste con él. Yo he visto personas así. Sí. Yo te diría que la mayoría de las personas nos comportamos así en términos sociales. Control, ego, necesidad fantástica de exclusividad. Nadie antes que mí, nada después de mí. Inclusive es un concepto que tú sabes a dónde se traslada, quizás no es del mismo tipo, pero es un concepto que se traslada a las primeras relaciones sexuales. La mayoría en nuestra cultura entiende que la primera relación sexual te marca. Sí. Te marca a nivel del primer hombre. Y yo siempre me he puesto a analizar, sobre todo con mis pacientes, y cuéntame, ¿tu primera relación sexual fue tan fantástica? ¿Fue fatal? Sí, la mayoría de las personas. Fue fatal. Generalmente la primera relación sexual, el primer contacto sexual es fatal. Doctora, tal a mí. Es a la rápida, es ansioso, es con los pantalones en medio camino, es que los papás van a llegar o es que en el carro nos van a descubrir. Entonces, el recuerdo que hay de eso aparece un poco sublimado y es el mejor sexo, el mejor sexo del que usted tuvo ayer. Ese es el mejor sexo, el último, el último. El mejor encuentro sexual es el que usted tuvo anoche, o antenoche, o en la mañana, o a mediodía. Porque obviamente el sexo es como andar en bicicleta, mientras más usted anda en bicicleta, mejor suceden las cosas a nivel sexual. Y obviamente que está el tema en la comunicación. Pero usted al principio se afirma de todos lados de la bicicleta y ni frena con los pies. En el sexo ocurre lo mismo, ¿no? Al principio usted no puede ser una persona que haya experimentado grandes cosas o tenga mucho aprendizaje en esa área. Y luego usted se para arriba de la bicicleta y hace marioneta. Hasta una usaraña. El sexo es más o menos igual. Y depende mucho de la interrelación con la pareja. El sexo con una pareja no es igual que con otra pareja. No es igual. No, para nada. Y una pregunta, Valentina. ¿Existe un estigma, una especie de tabú en cuanto a cuántos hombres una mujer se haya dado? ¿Por qué no preguntamos al revés? Y también los hombres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no preguntamos al revés? Oye, oye la diferencia. Mientras más mujeres yo como hombre me he dado o me he acostado. Es cultural. Soy más macho. Es cultural. Pero si la mujer tiene una mayor cantidad de hombres, a nivel, claro, cultural, entonces es una mujer fácil y no sé cuántos otros términos peyorativos. Los conocemos, pero no los vamos a mencionar. Entonces, ¿realmente influye la calidad de relación que tú puedas desarrollar con una persona dependiendo de si yo me he acostado con 50 mujeres o si mi pareja se ha acostado con 70 hombres? O sea, ¿realmente eso a la larga en una relación saludable va a influir? Yo creo que eso depende como tú lo veas. Bueno, pero... Pero influye positivamente. Es decir, evidentemente no voy a tener un harén de hombres con los cuales yo o un harén de mujeres con los cuales me he acostado o tenido sexo porque hay un tema de salud pública que es real, ¿eh? Sí. Aunque todo el mundo lo salte, es un tema real. Los mayores encuentros sexuales abren mayores posibilidades de contaminación, abren mayores posibilidades de... No solo de VIH, sino solo tenemos problemas más severos que el VIH. El papiloma humano, por ejemplo, o todas aquellas otras enfermedades que algunas están más o menos erradicadas, como la sífilis. Pero pasando por encima de ese concepto, entiendo que es un tema de experiencia. Vuelvo a hacer el mismo ejemplo de la bicicleta. Obviamente que llegar a una relación, y eso es una opción. Es decir, ojo, es una opción. Llegar a una relación en una pareja exclusiva donde no ha habido otras parejas sexuales es una opción. Respetable, válida. Ahora, el hecho de haber tenido varias parejas sexuales ni es más sano, ni es mejor, ni es malo. Es recomendable. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Porque obviamente, es decir, no hay parámetros donde yo puedo mejorar. No hay parámetros donde yo puedo aprender. Aprendemos juntos. Si es una pareja exclusiva que fue desde la adolescencia y se casaron, o se unieron, o viven en unión libre, etcétera, etcétera, y han formado una familia, obviamente que va a haber un desarrollo. Ambos van a desarrollarse, pero el desarrollo posiblemente no es el mismo. No estoy hablando de que tener 50 parejas sexuales sea lo recomendable, pero tener un bagaje medianamente, digamos, es una opción personal también, que me dé puntos de aprendizaje, que me dé puntos de comparación, que me permita, por ejemplo, el sexo mejora, la intimidad emocional mejora con el sexo, y el sexo mejora con la intimidad emocional. Son cosas que tú logras en una relación de pareja. No en una fer en donde tú te acostaste con alguien una noche. Incluso hay un dicho que dice que para poder apreciar un vino bueno, primero hay que probar uno malo. ¿Usted cree que se puede adaptar un poco? En el sexo sucede mucho. Siento que tienes experiencia. En el sexo sucede mucho. Siento que tienes experiencia probando vinos. Malos y buenos, dice. Luis dice que malo y bueno. Malo y bueno. Un sommelier. Pero eso es algo que no hay una norma. No hay una norma. Hay parejas que funcionan muy bien teniendo una exclusividad sexual única. Es la única pareja que he conocido. Hay otros que funcionan muy mal. Y la cultura pareciera ser que es lo mandatorio. La cultura dice, bueno, no te puede acostar con mucha gente. Es decir, porque con las mujeres. Si tú te acostaste con ese, tú estás pinchada. No puedes salir a la calle a buscar otro y ni acostarte con ese también. Y después con el otro. Si tú no me vas a venir a casa con este tema de que te acostaste con varios novios. Hay muchas que lo hacen. ¿Usted cree que...? ¿Y hacen qué? Espérate, me perdí. Que se acuerdan con diferentes... O sea... Con diferentes hombres. Exacto, gran cantidad. Por ejemplo, ¿Usted cree que por ese, vamos a decirle, estigma cultural... A mí me sucede algo. Tengo una duda. Es casi existencial. Ay, 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 ay. O sea, no llega existencial, está bien. Pero... Porque... De 10 mujeres... 9... O sea, 9 de cada 10 mujeres... Que tú les preguntas cuándo fue tu última vez o algo así. O sea, todas dicen de 3 a 4 meses. Cuando uno sabe qué es, mentira. O sea, todas de 3 a 4 meses. Bueno, pero déjales algo de pudor. Y nunca han tenido... Por favor, déjales algo de pudor. Que tú dices, no, fue anoche, mijo. Fue anoche. Te acaba de conocer. Y te va a decir que rapó anoche. ¿En serio que no? ¿En serio que no? ¿Cómo te reaccionarías si te dice fue anoche? ¿Fue anoche? No, está bien, mamá. Pero una semana que... Todos los fluidos van. Y si ella quería continuar. Y si ella quería continuar ese mismo día. Valentina. Bueno, yo pienso que uno oculta... Uno oculta... O que me lo diga el día después. Exacto. Sobre su... En el primer intercambio. Obviamente que esas cosas no creo que sean... A no ser que tú converses ese tipo de cosas en la primera cita. No, no, no. Porque no es una cita. Puedes ser tú una amiga. De confianza. Yo creo que hay un tema de pudor, ¿eh? Es decir, que hay un pudor social. ¿Qué pudor? Y eso es suyo. Haga lo que usted quiera con eso. Estamos claros que es suyo. Pero hay ciertos... Yo creo que a nivel social hay ciertos pudores. Y hay ciertos límites que se van promoviendo. Ahora, la cultura debería ser un poco más liberal y quizás un poco más abierta. Porque entiendo que ahí es donde no se comprende un poco el sentido de la información, de la comunicación, del conocimiento, de la experiencia, de la experimentación a ese nivel. Y se sataniza cosas que son naturales y que si nos comunicáramos más, que si habláramos más sobre ellas, serían todavía mejor, más fáciles de manejar, más fáciles de procesar, más fáciles de adquirir una responsabilidad. Es muy satisfactorio cuando tú tienes un paciente adolescente, por ejemplo, que ha tenido una familia o viene de una familia conservadora y que de repente en terapia accede a una información y toma decisiones en función de esa información. Por ejemplo, se planifica. Se planifica. Toma la decisión de iniciar su vida sexual y también toma la decisión de planificarse. Y esas cosas que ocurren a nivel, a veces, terapéutico son cosas que deberían ser amplias, generalizadas, masivas, que podrían impactar a nuestra juventud y a nuestros niños de manera muy positiva. Pero suceden porque la interacción terapéutica tuvo un determinado matiz y nos lleva a tomar ciertas decisiones que tú quisieras que la juventud completa tomara. Tomara. Inclusive... Con las libertades, obviamente, que implican la religión y otros contextos, ¿no? Sí. Mira, eso es un tema que a mí me parece sorprendente que por los estigmas sociales que hay en este país, a las niñas no le colocan vacunas como la del BPH porque su padre entiende que sus hijas son unas cositas que nunca en la vida van a tener contactos sexuales. Entonces, señores, hay que romper ciertos estigmas. Vamos a vacunar a las niñas. Vamos a normalizar los métodos anticonceptivos porque realmente son asuntos de salud independientemente de nuestras creencias. Yo soy conservador. O sea, tremendamente conservador. Y aún así creo que debemos... ¡Ándale! ¡Diablo! Y aún así... ¡Ay, ay, ay! No nos aguantamos, lo conocemos. Yo creo que aún así son temas que se deben abordar, son tabúes que deben romperse. Y en ese mismo tenor de los tabúes, y ya es algo con lo que hemos coqueteado un ching en la entrevista, es la infidelidad. No podemos irnos sin hablar un poquito de la infidelidad. Y quiero iniciar con esta pregunta. ¿Una infidelidad implica falta de amor? O implica más amor, porque le estás dando amor a más de una persona. Yo creo que el problema de la infidelidad es la mentira. Es el ocultar. Él es jugar a ganador. Ese es el problema para mí. Para mí. Ok. Yo creo que en una situación relacional donde las cosas están claras, en donde yo puedo asumir y aceptar que no tengo la capacidad de ser monógamo, que no puedo experimentar una relación de manera exclusiva, la transparencia no me lleva a ser infiel. ¿Entiendes? Es decir, como que el concepto cambia. ¿Por qué? Porque no soy infiel. Es decir, esto está claro. Exacto. Que el otro pueda tolerar eso, bueno, vaya y vaya, ¿no? Es decir, eso ya es un tema de relación y de las individualidades. Pero creo que el problema de la infidelidad se resolvería a partir de la transparencia, de la honestidad y de la posibilidad de asumir que no puedo ser monógamo. No puedo, me gusta más de una mujer, quizás puedo amar a más de una persona o quizás puedo amar a una persona y tener encuentros sexuales con otras o relacionarme afectivamente con otras. Pero el tema de la infidelidad creo que podría resolverse a partir de la transparencia. De esa sincerización de la persona que es infiel, decir, bueno, yo soy así, asumir su realidad, asumir que no puede simplemente llevar a una relación monógama y bueno, si tú no quieres aceptar eso, pues buscaré a alguien que esté dispuesta a aceptarlo y llevar algo saludable. Pero pareciera ser que es muy difícil, pero yo pienso que la gente no lo intenta. No lo intenta primero. Es decir, ok, si resulta que de los 65.202 casos que tenemos nos han dicho no, no puedo en 62.000, entonces obviamente quizás es muy difícil para nuestra cultura asumir que eso es una posibilidad. En este momento se habla de relaciones abiertas, de parejas abiertas, de parejas no exclusivas, en el ámbito de las relaciones de pareja hay muchas otras cosas de las cuales uno, porque no habla, no es que no existen. Los swingers, las parejas de intercambio, los tríos, es decir, hay mucha, en esa gran diversidad. Hay demasiada diversidad. Diverso de relacionamientos, de relacionamientos. Ahora, que eso es igual al amor y que esos son conceptos distintos, ¿no? Es decir, entendemos que esto no tiene que ver con el tema del amor, del afecto, de la significación del sentimiento. Pero eso es una brecha que podríamos transitar de manera más honesta y más realista si las relaciones se transparentizaran en ese sentido y las personas asumieran ese autoconocimiento acerca de su desarrollo emocional y sexual, ¿no? No es igual una infidelidad para una mujer que una infidelidad para un hombre. La cultura tiene un patrón distinto para el hombre. El hombre no tiene nada, es decir, el hombre puede amar a su esposa enormemente y tener otras parejas. Hay infinidad de boleros que hablan sobre eso. Exactamente. El hombre entiende que una infidelidad se la tienen que perdonar, pero sin embargo, si la mujer es infiel al hombre, hay como que, o sea, hiere el ego y todo eso. Hay que ser radical. A la mujer no se la puede perdonar. Al hombre sí, porque, bueno, yo salí y, bueno, porque tú estabas peleando mucho y, bueno, porque esto, pero si es la mujer hay que crucificar. Porque dicen mucho que el hombre es infiel hasta por, con pinches, de los amigos. Salieron, vino fulano, te enchinchó, te lo otro y tú le diste para allá. Pero dicen en, no voy a decir la sociedad, sino muchas personas, que la mujer cuando es infiel es por sentimiento. Porque hay premeditación, supuestamente. No, porque hay una carencia afectiva muy dramática, que te, que te, es decir, hay un sentimiento de abandono muy profundo, hay, ahora, culturalmente, culturalmente, la infidelidad femenina es distinta a la infidelidad masculina. Pero, en términos humanos, las infidelidades son infidelidades. Entiendo que me gustó alguien y, nah. Ahora, yo siempre hago una diferencia entre una afer y una infidelidad. Para mí una afer es un contacto sexual esporádico que no implica un relacionamiento. Y una infidelidad es una relación paralela, donde hay frecuencia, donde hay constancia, donde hay convivencia, donde hay relacionamiento a nivel emocional. Inclusive amor, algún tipo de amor o una pequeña cantidad. Amor, 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 amor. Es decir, ¿puedo yo estar más enamorado de mi amante que de mi esposa? Claro que sí. Wow, qué fuerte. Existe. Eso es, existe. Ahora, para las mujeres, la infidelidad tiene una connotación de abandono, generalmente. La mujer, en nuestra cultura, tiende a buscar o se abre a la posibilidad de una infidelidad. A partir de un profundo sentimiento de abandono, de rechazo, de falta de valoración, de falta de validación. Es decir, para nosotros en esta cultura la infidelidad tendría ese matiz diferente. A nivel general entiendo que infidelidad es infidelidad. Infidelidad y punto. Es posible que haya diferencias con respecto al tema de la profundidad del amor en la relación y que eso me lleva. Puede ser que sea una autorización cultural, puede ser que sea una necesidad sexual de múltiples parejas y de múltiples experiencias. Puede ser que esté abierta la puerta por el ego, por la acumulación del harén, por el concepto muy masculino de la necesidad de validación también del ego masculino. Le tengo una pregunta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con los tan famosos lenguajes del amor? O sea, no sé si usted está de acuerdo o tiene cierto porcentaje de realidad o verdad para usted. No he leído el texto. Sé que muchas personas han accedido al contenido de estos libros que entiendo que son de autoayuda. No sé si sea un texto científico. Yo diferencio mucho lo que tiene que ver con los textos de autoayuda que están en un marco, para mi gusto, poco científico en la mayoría de los casos. Pero los textos científicos, los diferencio de este tipo de textos. A muchas personas el hecho de leer y de identificarse con una etiqueta con respecto a su calidad de amor o posibilidad de amor o posibilidad de expresión de amor, creo que les da algún nivel de seguridad. Ah, encontré la respuesta. Ah, tiene una etiqueta. Ah, tiene un título. Ah, yo amo de esta manera. Como el horóscopo más humano. Exacto. No quiero llegar ahí porque creo que quizás es un poco peyorativo, pero sí entiendo que cuando yo le pongo nombre a las cosas, me siento un poco más seguro. O puedo entenderlas mejor o puedo acceder y comprenderlas mejor. Y a los seres humanos eso nos gusta. Nos gusta y está bien, no es una crítica. Ok. Es decir, nos gusta, nos da, nos da una respuesta. En los temas humanos no creo que haya una respuesta. Para nada. En ninguna cosa. En ningún aspecto. Las experiencias son individuales, los procesos son individuales, las relaciones son únicas, irrepetibles. Porque los seres humanos somos así. Somos irrepetibles, somos únicos. Y nuestro relacionamiento, aunque está sesgado por factores culturales, sociales, biológicos, económicos, políticos, nos hace ser de una determinada forma irrepetible. Es decir, alguien que uno no puede conocer a la misma persona dos veces. Y quizás también es porque el contexto en el que yo pude haber tenido una relación con alguien no será igual, aunque esa misma persona regrese a mi vida, pero ya no está en las mismas situaciones. Ni yo soy el mismo, ¿eh? Ni yo soy el mismo, ni esa persona es la misma. Ni yo soy el mismo, ni esa persona es la misma. Hay un conocimiento de una etapa de desarrollo que yo me perdí. Ahora, creo que el texto lo puedo valorar a partir de que le da una respuesta a las personas. Sí, por ejemplo, si no vamos a la parte resumida, algo bien, o sea, que va bien directo. Sí, y es muy claro. Es muy claro. Es muy llano. Es muy llano. Ahora, lo que a mí me gustaría es que esos textos tuvieran esa acción crítica al momento de la lectura. Perfecto, yo me identifico porque soy una persona que no es físicamente expresiva. Creo que hay algunos de los términos que se identifica con eso. Contacto físico, palabras de afirmación, regalos. Exacto. Entonces, ahora, yo no creo que ninguna persona ame de una sola forma. No creo. Eso también dicen que no se ama solo de una forma. Y eso implicaría que no puedo aprender a amar de otras formas. Yo puedo ser una persona que inicialmente no puede verbalizar su afectividad. Ay, cuánto te quiero. Pero puede manifestar. Lo que dice el libro es que las personas pueden hablar, así como lo llaman ellos, más de un lenguaje de la mano. Claro. No solo uno. Ah, yo soy contacto físico y ya. Pero al momento en que yo leo el texto, me identifico con una y posiblemente me quedo enganchada con eso. Exacto. Ay, no. La forma de amar que yo tengo es esta. Sí, en este momento de tu vida, posiblemente esa sea la forma de amar prioritaria, primordial, la que tú identificas. Sí. Pero, no niegues el aprendizaje, no niegues la posibilidad del cambio. Siempre las personas me dicen que la gente, cuando mis pacientes a veces se sientan y me dicen, no hay posibilidad de cambio. Yo digo, bueno, tendría que renunciar a la psicología si yo creyera que no hay posibilidad de cambio. Claro. Si estamos destinados a, los psicólogos no servimos para nada. Porque se supone que somos aquellos que acompañamos a las personas en el cambio. Sí. Que proporcionamos no el consejo, ni la orientación, ni la guía. Que proporcionamos el acompañamiento en esa guerra que implica el cambio. Para obtener una calidad de vida y la felicidad. El objetivo de todo ser humano, ser felices. Eso era una duda que yo tenía. O una falsa creencia. Antes de yo tomar terapia psicológica, yo la tomé en un punto de mi vida, a temprana edad. Me ayudó muchísimo, me encantó. Se la recomiendo a todo el mundo. Qué bueno. Pero yo pensaba que un psicólogo te decía, haz esto. O sea, que te decía, mira, esta es la lista de lo que tú tienes que hacer para mejorar tal cosa o esto y lo otro. Pero yo me di cuenta que con el psicólogo uno se abre de una manera que incluso no se abre con la persona que más confianza uno le tenga. No sé si ya por la etiqueta, no voy a decir etiqueta, pero tal vez por la profesión o uno se siente más seguro. Hablando, sintiendo que está hablando con un profesional de la salud y eso. Pero en ningún momento a mí me dijeron, haz esto y esto. Simplemente es como un seguimiento, una guía. Y yo mismo me di cuenta de lo que yo tenía que hacer o cambiar para yo sentirme mejor o mejorar. Claro, y tú tienes que tener conciencia de que el paciente siempre tiene la verdad. Sus verdades están dentro de él. Desordenada, a veces caótica, a veces medias verdades, a veces decisiones en proceso de toma de decisiones, decisiones a medio camino. Pero todo está ahí. Ahora, la interrelación dialógica es donde yo logro identificar esas cosas que tú planteas. Ahora, hay momentos en que un psicólogo dice, sí, mira, haz esto y no hagas esto, porque si nos vamos por aquí nos vamos a guayar. Un fracasar, claro. Sí, hay casas. No, y existen momentos, momentos en que sí, mira, si nos vamos por acá, ya lo intentamos y fallamos. Fracasamos. O este escenario es mejor que este, o este escenario representa esto para ti o no lo representa. Ahora, ese nivel de autoridad que la sociedad a veces nos confiere acerca de que nosotros decidimos por el paciente, eso no existe. El paciente sale por ahí y hace lo que quiera al final del día. Esa es la verdad. Tenemos libre alberdrío. Exactamente. Y yo creo que lo ocupan. Me siento triste. Yo también. Yo creo que dejamos tantas preguntas. Tantas cosas sin hablar. Tú vas a tener que venir como cinco o seis veces más, por favor, para desarrollar. Pero me tienen que tener café porque de verdad me están muriendo. A la producción, a la producción le vamos a pasar esa queja. No, no hay queja, es sugerencia. No, hay queja, hay queja. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, de verdad, que me encantó a nivel personal. Entiendo que fue un contenido que muchas personas pueden aprovechar. ¿Qué te opinas, Henry? Bueno, para mí realmente fue bastante emotivo porque le tengo muchísimo aprecio, muchísima admiración a Valentina. Y que ella me haya acompañado aquí es como uno de los grandes hitos de mi vida. Me siento sumamente afortunado. Y espero también que puedas acompañarnos en otras oportunidades para desarrollar temas tan interesantes como estos. Que le dimos unas pinceladas al amor, unas pinceladas a las infidelidades. Y por qué no, podemos seguir analizando la parte de la terapia, del comportamiento humano. Yo creo que son temas que nunca tienen caducidad y siempre van a resultar interesantes. Hay muchos y en abundancia. Bueno, señores, eso fue todo por hoy. Gracias por ver un capítulo más de En Voz Alta. Compartan. Denle like, suscríbanse. ¿Cuál es mi cámara? Aquella. A los poques siempre dice eso. Denle a la campanita. Doctor, un placer. Bueno, el placer ha sido un placer también. Así que muchas gracias. El pobre, que aplaga, que aplaga.